Ahora sí Ahora sí Tengo que tener valor Entonces esto es amor No tengo mucha salvación Es ahora o nunca tomar una decisión Parece que nunca puedo estar con la que me gustaría Y luego termino lastimando a la que no debía Estaba con mi guardia en la plaza y full la vi Dijeron la conozco pero es para mí Serán sus ojos que despertaron mi voluntad Estaba perdido te encuentro destino Una casualidad de una llamada también puede ser la soledad Las estrellas más brillantes se encuentran en la oscuridad Mierda está delante mío Es agosto si la sigo hasta la casa sin que esa cuenta se dena Solo es curiosidad Aparte cuando esté conmigo va a ser el lugar en donde la veré Un día a su casa ya me invitará a comer Y tendremos ese amor que en secreto se condena Como mamá, papá, esa me va a dar a escondida la porción más grande de la cena Y tengo que tener valor Y no me quiero ir sin amar En esta no puedo caer, fallar No me importa cuántas veces tenga que intentar Y tengo que tener valor Entonces esto es amor No tengo mucha salvación No es salvación Es oro cuando toma una decisión Estoy en una fiesta y al frente mío la veo bailar La veo bailar Si quiero que sea mía me tengo que acercar Y mis latidos se están acelerando No puedo pensar Mi mano se está sudando Mi mente dice para Pero sigo caminando Ella me va a rechazar No sabré hasta intentarlo Lo tengo que como Reina, no quiero interrumpir Pero tengo una corona con medidas para ti Será que no podemos ir Al lugar en donde mi sueño pueda cumplir Y quizás no quiera ceder Pero si dice Si reina puedo ser tu rey Y sé que esa boca tiene sed Así que vamos a la barra Y te invito algo para beber Ella dijo gracias Pero no me gusta tomar Me parece lindo Pero tengo novio y anda por acá Oh damn Tienes novio Eso me parece genial O sea estoy contento De ese cuerpo tan perfecto Yo no puedo ser el único fan Pero cuando andes con frío Yo te puedo abrigar Y si vos tenes unos líos Yo te puedo salvar Y cuando él te lastima Yo te puedo curar Yo te puedo curar Y entonces ahí lo vio Su novio con otra la engaño Eso a ella le dolió No aguanto mentiras Y le terminó Esta es mi oportunidad La voy a subir a olvidar Lo voy a tomar como señal Si tu reino es ir y reina Lo puedo pintar Con las recetas Subban Yeah man El barrio unido